Hola, este vídeo va dirigido para aquellas personas que por primera vez van a cortar el pelo a su perro con una máquina profesional. Lo primero es aclarar que una máquina profesional no es una esquiladora de ovejas, quiero decir que requiere de unas nociones de funcionamiento necesarias para que la máquina corte correctamente disfrutando de la gran potencia que las máquinas profesionales ofrecen. Empezamos por asegurarnos de que el cabezal ha enganchado bien en la máquina, os muestro cómo hacerlo. Se ha de hacer siempre con la máquina en marcha asegurándonos de que haya quedado bien encajado. Deberéis aseguraros de que la cuchilla, que es esta pieza de aquí, se mueve. Si el cabezal no queda bien enganchado, la cuchilla no se mueve y lógicamente no corta. Otro consejo es que hay que dirigir la máquina, pero sin empujarla, para darle el tiempo que necesita para que la cuchilla vaya cortando sin provocar que se desafile prematuramente. Ahora, un tema muy importante, evitaremos que el cabezal se caliente. Para ello necesitaremos un spray refrigerante. Todas las máquinas profesionales que mueven el cabezal tan rápido calientan los cabezales. Para evitarlo, deberemos aplicar el spray cuantas veces sea necesario, siempre antes de que llegue a calentarse. Lo vamos comprobando con la palma de la mano y si empieza a calentar, paramos un momento, lo aplicamos de esta manera y continuamos con nuestro trabajo. Un sobrecalentamiento incomodará al perro y si trabajamos así es muy probable que se desafile. También es primordial evitar los nudos y la suciedad en el pelo a cortar. Por eso es importante dar el corte siempre habiendo bañado, secado y cepillado muy bien a nuestro perro previamente. Si el pelo no está bien trabajado, el cabezal se enganchará y el corte quedará con trasquilones o incluso no cortará porque el pelo no llega hasta la zona de corte. La suciedad del pelo, la grasa, el polvo, la arenilla o incluso las ramitas o semillas, sobre todo los nudos son como lijas para la cuchilla. Los cabezales se pueden desafilar antes de lo deseado si no se tratan bien. Este suele ser un problema ya que el cabezal que se desafila sin que nos permita terminar con el corte completo de nuestro perro suele ser motivo de gran frustración. En caso de que queráis dejar cierta longitud de pelo y queráis hacerlo con un recalce, os enseño a colocarlo. El recalce va enganchado en el cabezal. Así como os decía que el cabezal se pone con la máquina en marcha, los recalces se ponen y se quitan en parado. Se engancha primero la pestaña trasera. Ahora tensamos hasta que sobrepase los dientes del cabezal, lo apoyamos y soltamos para que quede bien enganchado sin dañarle los dientes al cabezal. Para trabajar con los recalces, el pelo ha de llegar hasta aquí arriba, que es donde está la cuchilla, que es la zona de corte. Al igual que decíamos antes, si el pelo no está perfectamente preparado, las púas del recalce se engancharán en el pelo y no será posible dar el corte deseado. Para ello insisto en que la preparación previa del pelo es totalmente necesario. Una vez hayamos acabado de dar el corte, es importante limpiar bien el cabezal y aceitarlo para guardarlo totalmente limpio, aceitado y seco en un lugar libre de humedad.